El amor es libre Libre como el viento Y reposo libre Sin guardar secretos Es como un racimo De maduras uvas Que se saborean Y que no se aduran Y me importa poco Lo que están hablando Porque no preciso De ningún contrato Para amarme alcanza Con que estés conmigo Y saber lo mucho Que te necesito Ven a caminar Buenos Aires tiene Hoy un sol primaveral De aquel señor Monde en su tela Al pintar Todo aquel paisaje De tus ojos Y tu alcal Ven a caminar La bohemia La bohemia Sin vida Y una calle De arropar Cuando mero una Espera todo el terraplé Al morir la tarde Que era un pájaro El dolor Igual que este amor Igual que este amor Y te amo tanto Ven a caminar Como en las glicinas Como en las glicinas De los viejos patos De mi puente alcina Como en las glicinas Como en los recuerdos tiernos De la infancia Donde solo un sueño Era mi esperanza Ven Ven a caminar Buenos Aires tiene Hoy un sol Primaveral Y aquel señor Monde en su tela Al pintar Todo aquel paisaje De tus ojos Y tu andar Ven a caminar La bohemia Sin vida Y una calle De arropar Donde mero una Espera todo el terraplé Al morir la tarde Con un pájaro El dolor Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Oh Bravo Bravo